Y por falta de garantías para escoger al candidato de la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, renunció el precandidato Edgar Guzmán. Dice que el candidato se escogerá a dedo y no democráticamente. Ante la coordinadora departamental del Partido Centro Democrático, renunció el precandidato a la gobernación de Arauca, Edgar Fernando Guzmán. Al parecer porque la escogencia del candidato no será de forma democrática, sino a dedo. En la noche anterior al foro le presenté un oficio, una carta a la doctora Sireña, que es la coordinadora departamental, donde declinaba mi solicitud de aval a la gobernación del departamento de Arauca y por ende no participaría del foro como participante directo. Vine aquí a hacer presencia porque hago parte de la militancia del partido, pero pues no quise hacer parte de quienes irían a intervenir en el sentido de que, de acuerdo a lo que se conoce, a lo que ya se sabe, y además lo que hemos visto en el día de hoy, ya hay un mensaje claro de que la escogencia no va a ser de manera democrática ni va a ser teniendo en cuenta las actividades que se hayan desplegado para otorgar el aval. Según el líder político, a través de que no hay transparencia en la escogencia del candidato, no quiso seguir participando en este proceso. En ese sentido yo realmente consideré que no era necesario que participara, no existen garantías democráticas para hacerlo y no me voy a prestar pues para de pronto ya legitimar una actuación que ya está previamente definida, con todo el respeto del partido al que hago parte, pero pues este tipo de situaciones no le hacen bien a la democracia y por ello pues consideré no participar del evento. Para Edgar Guzmán, el aval para la gobernación de Arauca de Centro Democrático está definido que es con Luis Emilio Tobar. Pues para mí y lo que tengo conocimiento, además espero equivocarme, pero sin embargo tengo conocimiento, el aval está para Luis Emilio que va a ser posiblemente el candidato oficial del partido. Dos de los precandidatos a la gobernación de Arauca en las últimas horas han presentado su renuncia. Bueno, las razones que haya esgrimido Miguel las desconozco, sin embargo sé que él está apoyando que la asignación del aval sea para Luis Emilio, yo entiendo que Miguel tiene esa postura. Por último manifestó que los partidos políticos deben de darle la oportunidad a personas jóvenes que han llegado a participar en las diferentes elecciones regionales.